Me gustaría darles la cordial bienvenida, ya que te has ofrecido como voluntario para participar en este juego. Los que ganan recibirán un gran premio en conocimiento. Te daré la última oportunidad para elegir. ¿Quieres quedarte en tu última opción elegida o aprovechar esta oportunidad? Estos son los juegos de lagartija. Tendrás 20 segundos para solucionar cada juego y no puedes pausar la pantalla. ¡Que comiencen los juegos! País asiático más desarrollado Y el país asiático más desarrollado es Japón. Inciso C Y la Buena Elige un alimento Y estamos hablando de un compuesto, inciso B ¿Cuáles fueron los primeros organismos que aparecieron en la Tierra? Los primeros organismos que aparecieron en la Tierra son los procariontes, inciso C Productos que se llevaron de América a Europa Y estamos hablando de papa, café, cacao, plata y oro, inciso C Línea imaginaria que divida la Tierra en dos hemisferios, norte y sur Y estamos hablando del Ecuador, inciso B Elige un compañero de estudio Estas en la recta final, elige una opción Y estamos hablando acerca de la decantación, inciso A Veamos tus resultados Te deseo mucho éxito Y sabes que cuentas conmigo durante toda tu preparación preuniversitaria Ya que aquí podrás encontrar videos de física, química, biología y mucho más Espero te hacer ayuda este pequeño video Y recuerda, sueña sueños grandes Porque al que cree, todo le es posible